Muy buenas, como abonetube, aquí Darkross, el acaba trayéndoles una muy calurosa y hermosa bienvenida a lo que es el canal de Latin Yu-Gi-Oh Si ustedes se preguntan, ¿qué es este canal para ustedes? Bueno, este canal básicamente está creado con el fin de que ustedes, sí chicos, ustedes lo que están viendo, aprendan Aprendan sobre este juego de cartas que me ha llevado 3 años de felicidades, de muchas, muchas buenas vibras Ya sean con videos como vlogs sobre temas relevantes sobre el juego, ya sean como deck profiles, exhibiciones, demás Que tal vez lleguen o que ya están llegando o ya están en TSG También tenemos side deck en contra que es para que ustedes aprendan qué cartas pueden usar y por qué van a usar contra ese mazo Que está allá arribita ganando en los torneos También tenemos sección como aprenden a usar cuando aquí en esta sección van a sacar el juego a lo que es un mazo en específico También tenemos lo que es unboxing, opening box, que son básicamente relacionados a productos, productos de lo que es el juego Yu-Gi-Oh Normalmente el unboxing va relacionado a los mazos que van saliendo poco a poco Y también no hay que olvidar que tenemos duelos en carne y hueso, ya sea grabando la final de un torneo, un duelo a cazar, algo así Ustedes van a tener lo que es un duelo para que se diviertan y analicen O tal vez si es que te lo ponen está haciendo grampa, pero quién sabe Muy bien chicos, en el video solo les puedo dar una cordial bienvenida y sin más que más chicos Bienvenidos a este canal ¡Gracias!